¿Y eso? ¡Ayúdame Mega Man! ¡Suscríbete al canal! 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 No Lo pasé Lo pasé ¿Dónde está? ¡Dámelo! Ay, señorcito querido, la madre que me parió Ay, a ver, ¿qué carajo hay que hacer aquí ahora? ¿Ahora qué? ¿Qué hago? ¿Me voy por acá? Por acá me voy Nothing over Ok, puedo regresar al menos ¿Qué está pasando? Ya he salido de la catacumba, eso me calma bastante Pero, ¿qué carajo es la catacumba? ¿Dónde está aquí? No sé qué carajo hice ahí ¡No! Quien sepa inglés, que me lo ponga en los comentarios Pero yo no voy a usar el traductor de Google para eso El tema te opuso ¿Para qué hablo? Las moscas, voy a ir a ver Porque, no sé, el lugar me está llamando mucho la atención Y quiero ver qué hay acá Dice que regrese Pero no me da la maldita gana de regresar O capaz Que, apuesto que él quiere Que yo vaya por allá Porque piensa que es el camino normal Pero no es el camino normal Porque tal vez el camino normal sea este Y me dice que vaya por el camino normal Que no es el camino normal Para que después venga este Y que crea yo Que el otro era un troll Pero no era troll Para después venirme aquí Y que sí era troll Pero tal vez no es troll Yo creo que es troll No sé qué mierda dicen los textos Yo no los estoy leyendo Miren esto Miren esto Ay, ay ¿Tú no hablas inglés? No, mi amiguito No hablo inglés Este puto juego Sí me cayó bien Lo hice bien ¿Ves? No hay nada Ahora presiona R Ay No, apuesto que este es un hijo de puta Apuesto que lo es Así que lo que voy a hacer Es venirme para acá Por acá Por acá Y apuesto No sé Pero yo veo esas paredes muy extrañas Los voy a tocar Amiguito ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué pasó, mi compañero? Uy, uy, uy Si pierdo aquí O sea, me cago en todo Lo digo en serio Si pierdo aquí Me cago en todo Porque, o sea No hay checkpoint Por lo que me estoy cogiendo la vida Ay, que no Voy a regresar No pienso regresar No Te caigan Por favor No te caigas Mmm, señorcito querido Ya que quería ¿Cómo hago? O sea Tengo que pasar Rosando mucho Ese pincho Listo ¡Que te calles! No me interesan tus palabras Quiero ver qué hay Soy un cazarecompensas Igual que estamos O tesoros No sé You son Of A Me cago en todo Miren estos saltos Chicos Si pierdo aquí Me cago en todo No me cago en todo No me cago en todo No me cago en todo Puta Si pierdo aquí Me la lio toda No quiero O sea ¿Por qué no hay un Rush Coil? No hay un Rush Jet No hay nada No hay nada ¿Por qué? Ayúdame Megaman Ayúdame Rockman Ayúdame Rockman A ver A ver A ver Por favor Por favor Por favor Lo estoy logrando No sé qué hay No sé qué coño hay Yo no he llegado tan lejos En este juego Jamás Este juego es rompe Huevos ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Ahora qué cojones? ¡Lol! New goodness Bueno Toma este estúpido Cofre O creo que algo Y ahora dice Ahora Bien ¿Qué? No entiendo Me gané algo ¿Qué? No sé Ojalá hubiera un modo de pausa Aquí Decía que gané algo Pero No sé qué era No sé qué era Ya me hacía falta la musiquita Tú Amigo mío No vas a perder Porque yo te lo estoy diciendo Tú no vas a perder Tú no estás jodido Tú no estás nada Tú vas a ganarlo Sé que sí Sé que sí Hay que ser positivos en esta vida Vámonos Vámonos No Ok No No Uy sí Uy sí Me cago Me cago Pensé que había perdido Pero creo que Vámonos Uy me cago en la pula Presiona chip Para Lanzar la bomba Presiona chip Para tomar Y lanzar La bomba ¿Cómo que tomar y lanzar ¿Cómo que tomar y lanzar la bomba? Quítame Sé que presiona el chip Pero estoy presionando el chip Y no pasa nada No sé Yo sigo nomás Era obvio Que iba a caer ahí Vámonos ¿Y eso? Uy señorcito querido Uy señorcito querido Uy señorcito querido ¿Qué está pasando aquí? A ver Esto me va a sacar flamas Eh Perdón Me va a sacar canasa Es que estaba leyendo eso Uy 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 ¿Qué? No lo tiene Flamas Atenta 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 Anden Esa mierda Otra vez Flamas ¿Qué tiene este puto tipo con flamas? Uy ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué? No No es la fucking flamas Aunque prefiero las flamas Que el ataque inicial Con el que matajó Se veía muy difícil de esquivar ¿Y esto es fácil? ¿Esto es fácil? Uuuu Uuuu Ya no hace el ataque Se suelta ya ¿Eh? Mira lo de Ay Se va a hacer Ya hay algo Tío No Ponlo ¿Lai? ¿A dónde? ¡Coño de su madre! ¿Cómo es eso? Ay mierda Ok Estoy a salvo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Otra vez Bueno Dígame Que es solo Supervivencia Para ya estar tranquilo Ok Uy Uy Ay Estoy a salvo Estoy a salvo Estoy a salvo Estoy a salvo Pero ¿Cómo tiro? Gon Val Ay no Mierda ¿Tienen idea De lo que cuesta Estivar esto Tienen idea De lo que cuesta Estivarlo Si no hablo es por la estúpida concentración que estoy teniendo Ahora si lo tiras ¿Verdad cabrón? Es que tú lo quieres ¿Verdad? Tú lo quieres Sí señor Sí señor Sí señor ¿Qué le doy ahora? Ah bueno 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 Tenía que presionar Esto No Olvídalo 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 Lo he olvidado Coño Ok Ya si tomo esto Lo hice Sin querer No Ok La puta madre Se enojo La más otra vez Me cago en tu vida Que puta F*** 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 No 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 Un collazo Un collazo F*** 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 Ay, no, 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 ya se enojó Se enojó de verdad, se enojó de verdad La maldita ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Chamaco! ¡Me cago en! No me digas que tengo que volver No me digas que tengo que volver No, 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 no Joder Joder, no Ya lo tengo Ya lo tengo Hasta la vista baby Hasta la vista baby Te voy a mandar el carajo Al carajo te mando Zorra barata Zorra barata Oh fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Uy casi la lío Pero no señores Silver by no se rinde hasta aquí Me cago esto Silver by no se rinde tan fácil Silver by no se rinde tan fácil Y como no me la va a hacer Oh fuck Aquí nunca había hecho esto Uy que verga Ah Nunca lo había hecho Nunca lo había hecho Y ahora como pierdo me lo hace A que no sabían que tenía estos lentes puestos encima de estos Querida Uy madrecita querida Uy madrecita querida Uy madrecita querida Uy madrecita Uy madrecita Madrecita Pero es que me ha dado el poder de Chuck Norris Así se hace Pues cariño Fuck Vámonos Por favor Las bombas Las bombas Las bombas Las bombas Las bombas Las bombas Que carajo De cojones Que carajo Hay que tener muy mal karma para eso Listo 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 La bomba 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 Más Mismund Verde Los bombas icy Los bombas Las bombas Las bombas ¡No! 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 ¡No!